Le pegó la oreja de la pelota y la reventó a la gran tribuna. Lateral a la Ford de Chile que desaprovecha, le queda la ascensión uruguaya. La tira a Rabujo, rebotó, le queda la pelota a la ascensión celeste otra vez peleando a Rabujo bien. Pelió esa pelota sucia, la hizo limpia para Darwin Núñez. Núñez lleva la pelota a la zona central, no le llega la pelota, baja el 9. Estaban tocando ahora Viña, Viña tira la pelota para Cáceres, pero baja Núñez. Y posibilita que no haya tanto contragolpe, Iván, es la realidad. Claro, pero Núñez cuando generó mayor peligro fue cuando se recostó hacia el lado derecho. Se atrasó un poquito de pelitre y picó él. Ataca a Uruguay, la tira es Joaquín Piquérez, Piquérez Camila, pero también para Rabujo. Se tira a Rabujo a las puertas del área, enganchó, puede rematar la tensión, la tiró en medio. Se dejó pasar de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz. ¡Gol! 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 Uruguay, 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 Jugada de Triangulación, de mía, tuya, tuya, mía y de la cruz. La pierna azul, garantero abajo. Cortés, labio pasar y la pelota al fondo del arco. Uruguay 1, Chile 0. De la cruz, Nicolás, el gol, y vamos a ver. No es un gol, es un golazo realmente. Toque rápido de pelota, en cortito todo, de primera. Hicieron entonces tres oportunidades, mirá, otra vez. Ahí va Uruguay, la tiene Araujo, la pelota viene hacia atrás, le queda otra vez a Nicolás de la cruz. Sigue Nico, va por el sector izquierdo, línea de fondo. Sigue Nico con la pelota, sigue de la cruz. Centro al área, Núñez, Cortés. Momento de Uruguay, Obrel. Desbordado, Chile. Desbordado, sorprendido. Y una jugada, la verdad, muy rápida. Y lo dejaron cara a cara a de la cruz, que definió de manera excelente. Dejándose en asunto a Cortés. Cuando aparece, lo decía hoy, de la cruz de Valverde, Uruguay cambia. Y se encienden todos. Uruguay tiene que estar más atento en lo que es la contención y el último sector defensivo. A veces no se puede salir jugando. A veces hay que dársela a los que saben. Ataca Uruguay, la tiene Pelistri, va para Núñez, Núñez para Pelistri, Pelistri, Pelistri. ¿Por qué no remató Darwin Núñez? Saque de meta por otra selección de Chile. 1 a 0 Uruguay, Leonardo Escudero. Hace un rato les decíamos que Uruguay ha sido un buen partido. Que estaba llegando con presión, que estaba llegando por afuera. Que estaba rinconando y sometiendo al conjunto transandino. Y les decíamos, lo único que falta es el gol. Y ahora llegó con el sello del Loco Bielsa. Una locura. La tocaron todos, llegaron varios. Y el Nico la mandó guardar con mucha categoría. Un gol que obviamente sale el grito del gol del Centenario. Pero recorre todos los rincones de la República. Gana Uruguay con un golazo y con una excelente jugada con el sello del Loco Bielsa. La pelota la tiene Uruguay en el fondo. Había buscando Ugarte, ayudando a tirar hacia adelante. Mario Rizzo, Nicolás de la Cruz, para el 1 a 0. Mario. Finalmente llegó el gol del Nico. La tocaron unos cuantos. La pelota. Hay que seguir pateando. Esta defensa es floquita, Andrés. Ahí lateral afuera de la selección de Chile. Sector izquierdo en zona de ataque. Pasa a ganar Uruguay. Uruguay 1, Chile 0. Ahora viene, lleva la pelota. La perdió. Güekite, dio Ugarte. Nace el contragolpe de Uruguay. La tiene Nicolás de la Cruz. 4 contra 4. Sigue el disco con la pelota. Las puertas del área. El pase al medio. Le queda a Valverde. Enganchó. Va a rematar. Resurre. Le quedó para la derecha. ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Pero que digo gol! ¡Gol! ¡Contragolazo de Federico Valverde! Le dije en el relato. ¡Pegale! Le quedó para la zurda. Enganchó para la derecha. Lo sacó a pasear al chileno. Le pegó abajo. Cortés. Nada pudo hacer. Federico Valverde. Te digo halcón, papá. Te vi jugando en Peñarol. Y te decía pajarito. Ahora te digo halcón, papá. Uruguay 2. Chile 0. ¡Me encanta ganarle a Chile! Iván Murel. Recontragolazo de Valverde. Impresionante. Decíamos que cuando aparece Valverde. Aparece de la Cruz. Uruguay se enciende. Lo de Valverde es delicatés en pura. Lo que hizo Federico lo ha hecho ya. En otras oportunidades. Lo hace a nivel internacional. Estaba clarito allí. El tiro para definir. Y para convertir un gol en un momento especial. ¿Sabes por qué? Porque sacó Chile. Y terminó el primer tiempo. Un golpe de knockout. Para este partido. ¿Verdad? Y como decía Leonardo recién. El resultado quedaba corto. Bueno, ahora se parece más a lo que fue el trámite del primer tiempo. Señoras y señores. Amigos y amigas de Radio Internacional. A EBI FM. Final, final. Final del primer tiempo. Se va ovacionado el once celeste. Que ha dejado todo en la cancha. Podía haber sido por más. Uruguay 2. Chile 0. Pero me encanta ganarle a Chile Leonardo Escudero Leo. Muy temprano junto a Iván decíamos lo que pensábamos que íbamos a ver de esta selección uruguaya. Buen manejo de pelota. Buen pie. Buen trato del esférico. Un equipo vertiginoso. Que tuviera el arco de enfrente entre ceja y ceja. Un equipo que fuera protagonista. ¿Por qué? ¿Porque así es Uruguay? No, porque ese es el sello de Bielsa. Los equipos de Bielsa juegan siempre priorizando la ofensiva. Priorizando el arco de enfrente como objetivo. Y vimos un primer tiempo de Uruguay brillante. En algún momento Uruguay llegaba, llegaba, llegaba y no convertía el gol. Y les decíamos. Faltaba el gol. Y en algún momento llegó. Un golazo, como les decía Mario Rizzo. La tocaron varios. La tocaron todos. Y el Nico la mandó guardar. También les decíamos. Le está quedando corto el resultado. Porque Uruguay ganaba uno a Ciro y merecía un gol más. Porque estaba haciendo el trabajo para un gol más. Y sobre el final del partido llegó lo que Mario pedía. Que remataran de afuera. ¿Y quién iba a ser? Si no el hombre de la Casa Blanca. El merengue. El pajarito. El halcón. El halcón Valverde. Con soberbio remate. Para levantar a todo el estadio y a todo Uruguay. Gana Uruguay 2 a 0. De principio a fin de este primer tiempo. Para creer y para generar más expectativa de cara al segundo tiempo. Mario Rizzo. 2 a 0. Uruguay final del primer tiempo. Mario. Como dijeron los compañeros. Se ajusta el resultado a lo que vimos. Pedimos el remate de afuera. El área y bueno. Llegó el pajarito. Como lo hacen en el Real Madrid. Por algo la Casa Blanca lo tiene con él. Es un jugador extraordinario. Un clase A. Con todas las letras. La primera que tuvo fue el tiro libre. Se le fue por arriba. En la segunda de jugada. La fue a buscar al arco. El golero de Chile que no tuvo. Más remedio que tirarse para la foto. Señoras y señores. Amigos y amigas de Radio Internacional. AM y FM. Final, final. Final del primer tiempo. Aquí en el estadio Centenario en Montevideo. Están mojando la cancha otra vez. Iván, otra vez. Y la verdad que, a ver, para el tipo de fútbol que quiere Bielsa. Justamente necesita una cancha rápida. Por eso la mojan. El gran problema, ¿sabes cuál? Es que jugadores de Uruguay. La defensa uruguaya. Hubieron jugadores. Piqueres, por ejemplo. Y Cáceres. En alguna oportunidad. Se terminó cayendo. Termina resbalando. ¿Verdad? Demasiado. Demasiado. Están exagerando. Y un tiro libre. El gol de la selección de Chile. Atención. Ahora se va de la cancha Felistri. Para el ingreso del riverense Brian Rodríguez. Es el cambio en Uruguay. Cambio, Fénix. Un cambio a tu manera. Se va aplaudido Facundo Felistri. Y se viene otro cambio. Maxi Gómez, ¿eh? Se viene Maxi Gómez, me parece, con la 18, ¿eh? Hay un tiro libre a la selección de Chile. Viene centro al área. La saca con el pecho. Muy bien, Ugarte. El rebote aquí de Chile otra vez. Quiere buscar la pelota media. Que la tira el centro izquierdo. Viene para Bradetton. Ahí va Bradetton en el 22. Quiere engancharla. Tira al medio. Saca en el fondo. De cualquier manera Federico Valverde. La pelota al medio. Le queda Chile otra vez. Gana Uruguay 2 a 0. Lo mirás como podés. Lo escuchás por Internacional. La robó Uruguay. Va de contra. Va Valverde. Ya será Darwin. Ya será Darwin. Se la dio Darwin. Tiene el gol. Tiro al medio. Está gol. ¡Gol! ¡Venacruz! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! Tomás de Eno le dijo Núñez. Y de la cruz. ¡De la cruz! Debajo del arco la empujó. Y la pelota fue a morir al fondo del arco. Y apareció el grito de gol. Señoras y señores. Amigos y amigas de Radio Internacional AM y FM. Uruguay se florea en el centenario. Uruguay florea. Uruguay tricota. ¡Y ahora Chile! ¡Eliminatorias y por las que duelen! ¡Uruguay tres! ¡Chile cero! ¡De la cruz! ¡Otra vez Iván Murel! Decíamos que estaba a punto de que era el tercero. Estaba a punto de sellar la goleada de Uruguay. Y lo hace con una gran jugada. Otra vez. Y la mitad del campo de Uruguay fue excepcional. Lo que hicieron Ugarte, de la cruz y Valverde. Bueno, la pelota de Núñez que no los hizo, pero los dio en este caso. Fue generoso. Lo dejó cara a cara con el arquero. Y definió una noche soñada, Nicolás de la Cruz. Núñez, Núñez, gran partido. Le faltó el gol nada más. Ahora ingresa Maricibón. Señoras y señores. Uruguay, que no, ni no. Uruguay tres! Chile cero, Leonardo Escudero León. Se va Darwin, ha aplaudido. Hoy no se le dio el gol. No lo pudo hacer, dijo Darwin. Pero te lo doy a vos. Una excelente habilitación de Darwin Núñez para el tercero de Uruguay. El segundo del Nico de la Cruz que sube la cotización. Se frotan las manitos, los millonarios. Y los negros y azules ganan bien. Se florea Uruguay. Partidazo. Hermoso debut de la selección uruguaya. Ataca Chile. Viene el centro de Núñez al área. El cabezazo de Valdés. Rosé. Gol. Gol de Chile, Vidal. Gol de Chile, Vidal. El centro de Núñez bien efectuado. El cabezazo de Valdés. La pelota pega en el horizontal. Y para mí, Vidal. Para mí, Vidal. O en contra. Me deja la duda. Pero creo que fue Vidal el ocho. Chile descuenta. Chile descuenta. Ahora Uruguay tres. Chile uno. Ni la fueron a ver al monitor. Y vamos a ver. Gol de Chile. Ni la fueron a ver al monitor. Increíble. La vieron a buscar la pelota en la selección de Chile. ¡Gracias! 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 Gracias.